¡Hola! ¿Qué tal? Fin de semana, entre semana, en cualquier lugar, en cualquier momento, cualquier horario. Siempre es un placer estar conectándonos y poder platicar con ustedes de los temas tan interesantes que tenemos con propósito. El tema del día de hoy, bueno, es un súper tema que seguramente cualquiera de ustedes se va a identificar porque siempre o porque siempre queremos tener la razón. Y eso se lo pregunto a mi querida amiga y compañera Marty Smith, que ya está aquí, ya la están viendo, mi querida Marty. Tenemos razón siempre. ¿Será cierto, amiga? ¿Cómo está? ¿Cómo estás tú? Y claro que sí tenemos la razón, porque podemos y somos arrogantes y no sabemos y el ego nos quiere dominar el mundo y queremos saber que sabemos todo, pero no sabemos nada. O por lo menos eso es lo que yo he descubierto. Y por seis décadas me he dado cuenta cómo fue que yo empecé a formar esa terquedad. Era una terquedad que yo tenía, pero ahora tomo esa terquedad y le veo otro vistazo distinto. Y ahí es donde nosotros la pregunta. Primero te tienes que hacer a ti preguntas. ¿Por qué quieres tener la razón? ¿Quién está calificándote con puntos o que te vas a ganar una recompensa porque sabes todo las respuestas a cualquier cosa que se presente? Eso para mí, ahora que me doy cuenta, porque yo quería, era como que me reconociera. Si yo sabía algo, yo la primera que alzaba la mano en la clase. Ah, no, es que yo estudié, yo sé, yo sé. Y eso, eso es, eso es como empoderarse uno, pero también es una terquedad humana porque uno quiere tener esa razón. Entonces es por qué quiero tener yo la razón, pero tienes que examinar más el tema. Es tengo yo la evidencia. Tengo yo la comprueba de lo que yo estoy diciendo. Es la absoluta verdad afirmada, comprobada en historia y ya. Y la mayoría de nosotros no tenemos la razón. Queremos tener la razón. Y ese es el ego diciendo, tú sabes, tú puedes, tú eres capaz de todo. Pero en realidad, ahí es donde hay tanto problema con las relaciones. Porque si tú... Dime. Perdón, es una cosa, mi querida amiga, hago un paréntesis. Fíjate, esto que estás diciendo, aún siendo padres, no tenemos siempre la razón. No. Y porque somos padres, o somos los tíos mayores, o los hermanos mayores, entonces eso nos da como la idea de que me respetas y yo tengo la razón porque tú eres más chico, o porque tú no sabes, o porque... Ese es un gran error. Sí. Muchas veces nos caen los hijos, nos caen los sobritos, o los alumnos que pueden tener más la razón. Y eso sigue por nuestra... De adultos también, porque de repente todo lo que tú escuchaste en tu clase, de tus profesores, en las noticias y todo, que decían que lo mejor para la salud es tomarse jugo de naranja y comerse unos huevos y no sé qué, no sé cuánto. Ahora, ¿qué es lo que dicen? Uy, no, no se coma eso porque no sé qué, no sé cuánto, y esto, y esto, y esto. Entonces, eso comprueba de que solo porque ha venido siendo lo que siempre han dicho en la humanidad, no es necesariamente la verdad. Es simplemente lo que nos acumulan y nos entra cada rato como común, algo común. Una afirmación que todo el mundo está de acuerdo porque nadie se ha puesto a tener la mente crítica de hacer esas preguntas. ¿Pero por qué es que dices eso? Entonces, cuando tú entras con esa mentalidad de preguntarte o hacer preguntas críticas que la gente no puede responder, entonces ya, no, es que yo tengo la razón y yo sé que esto ya llevamos años sabiendo, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y entonces uno se queda como, nadie me respondió la pregunta. ¿Ok? Pero a la misma vez ahora yo me doy cuenta que eso era como demostrando que uno tiene que ser más abierto de mente, darse cuenta que todo el mundo quiere tener la razón. Pero hay que tener empatía, hay que tener humildad, porque cuando te vienen con lo que es actual, la verdad, comparado a lo que tú estabas diciendo, tienes que estar dispuesto a ser imperfecto, tener crítica y hacer errores, cometer errores, porque todo eso que tú creías que sabías y lo dices por todos lados como verdad, vas a quedar como, uy, ¿qué es lo que está diciendo? Pero solo porque alguien más descubrió una verdad más lógica que se puede afirmar, que se puede comprobar. Entonces, ahí es cuando uno tiene que ver las cosas de una forma distinta, y eso de querer tener esa razón debería ser como una perseverancia, de descubrir la verdad, de investigar, de criticar, pero con una mentalidad de no argumentar. Y no tener esa idea de que yo sé, porque sé, porque todo el mundo me ha dicho que esto es la verdad. No, y a mí tal vez me han dicho muchas cosas en mi vida, en 60 años yo he escuchado muchas verdades que resultan siendo como no tan verdad. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que todos somos imperfectos, que todos tenemos que reconocer que aprendemos de todos. Y cuando tú aprendes a escuchar a esa persona que te está llevando la contraria, que tú estás argumentando, no es quien gana, es más bien que cómo vamos a resolver este debate. Porque si es un debate, es distinto. Y si es un debate. Tan así que hay gente que puede pasarse las horas y no quedan convencidas, y dicen, bueno, ok, bueno, sí, bueno, sí, como tú digas, ¿eh? Y le siguen con el tema y hasta que no quieren ser ellos los únicos que tengan la absoluta verdad. Pero es bien importante, como dices tú, el entender, el escuchar, el aprender, el tener de verdad la fuente. Sí, es importante desear tener la razón, pero eso no quiere decir que es la verdad absoluta, ¿ok? Y es una responsabilidad que todos tenemos que asumir. Cuando nosotros decimos que sabemos algo, verdaderamente lo sabemos, o más bien aplácate un poquito y ponte a examinar qué es lo que tú estás diseminando o dándole al mundo como una verdad. ¿Es verdad o la gente lo va a cuestionar? Y si la gente lo va a cuestionar, eso no quiere decir que no puedes aprender de eso, que no puedes aumentar el conocimiento de algo, y eso te ayuda, porque te ayuda a investigar, a crear soluciones, a crear un ambiente amigable con una discusión. A mí me fascina discutir, pero antes era como discutir que yo gano esto y a mí nadie me tumba y nada de esto y lo otro, porque era terca, era terquedad. Pero ahora es like, yo contribuí a descubrir qué era lo que estábamos argumentando. O sea, y ahí es donde uno se da cuenta que va a aprender mucho más en esa forma, porque tú no aprendes nada creyendo que sabes todo, y yo no conozco a nadie que sépalo todo, excepto Dios. Exactamente. Ahora fíjate, hablando de los dos lados, o sea, entender, fíjense la línea tan delgada que hay cuando, es que mi papá siempre quiere tener la razón, es que mi hermana siempre, es que pula mi gente, quien sea, sí, observar también, no nada más la parte de que él quiera tener o ella la razón, por qué está tan segura o segura. También del otro lado, investigar por qué yo estoy cerca en que no quiero ceder a que esa persona puede ser que sí tenga esa razón. Sí, es aprender a ver los puntos de vista en distinta forma y ser, como te digo, asumir esa responsabilidad, pero también ser abierto de corazón y decir, ok, esta persona debe tener alguna razón por la cual está convencido de lo que yo dice es bien. Más bien discutamos qué es lo que tenemos en común y descubrir por qué, por qué dices que es así. Si tú empiezas un argumento, ¿por qué dices? En vez de, ah, no, tú no tienes la razón. Y ya quieres es ganar desde el principio antes de que empiece el bololó. Y eso no, eso no sirve para nada, porque entonces se escala el argumento a una discusión y se empiezan a insultar y no, yo no tengo que ver nada con eso, porque esa persona no quiere razonar. Y ya sabes el por qué de todo lo que está diciendo, pero ni idea de lo que estás argumentando, si es verdad o mentira. O tal vez ambos tienen un poquito de razón y tienen que llegar a un acuerdo de qué es lo que, de qué es tan desacuerdo y qué es tan de acuerdo. Y eso es, eso es con más calma, con más, si quieres toda la información. Conciliar. Sí. ¿Sabes qué? Como lo habíamos dicho en otro de los programas aquí en tu canal y en el canal de YouTube, el aprender a saber escuchar es la base también de todo, porque fíjate, todo tiene que ver lo que el cuerpo nos diste, la expresión, o sea, el lenguaje corporal de la persona que nos está hablando, el cómo lo dice. No es lo mismo que alguien llegue y te diga, oye, Marti, fíjate que yo veo que atrás de ti está un, 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 este, un venadito verde, y no te decís que es azul o es que es verde, morado, no, es verde y punto. También hay que, o sea, y hay gente que es así, o sea, punto y ya, se acabó y no hay comentario. Y tal vez no tenga, no tenga la vista bien y tú no sabes y ya empezaste con esa, no se da cuenta de nada, no sé. Yo te disculpa, tengo que ser alfónico, ¿verdad? Yo lo estoy viendo de otro color y todavía preguntas. A ver, espérenme, a ver, ¿tú qué color lo ves? Y yo te decía, no, ¿verdad? Y aún así la otra persona, como lo veo verde, o sea, no, yo dije que es como verde y eso. Todo esto es puro, es importante observar todo, amiga. Y mira, verdaderamente, la única vez que, que, que vale la pena argumentar, verdaderamente argumentar con, con, con la definición de que yo tengo la absoluta verdad, es lo que los abogados hacen, ¿ok? Y si se ponen a examinar, que, y no, no quiero insultar a ningún abogado porque sé que es un, requiere un esfuerzo muy grande investigar todo lo que está pasando con ellos, pero el que gana el argumento es la persona que tiene más evidencia. Pero es una terquedad formada con educación porque van a buscar todos los puntos claves que, que las personas identifiquen y digan, eso tiene razón, ¿ok? Pero nosotros no somos abogados. ¿Y qué nos, para qué nos vamos a matar argumentando y llevándole la razón si nos quedamos solos ahí argumentando con nosotros mismos? Porque tú no vas a ganar amistades. ¿Y para qué quieres ganar? Porque eso es lo que el cerebro quiere, el cerebro quiere ganar, pero para, ¿por qué? ¿Por qué quieres ganar? ¿Porque te las quieres dar? ¿O porque verdaderamente quieres reconocer la verdad? Esa es una pregunta que yo me hago hoy en día y la mayoría de las veces me digo, esto no me vale la pena. Bueno, que diga lo que diga, allá ellos entienden lo que entienden por lo que han reconocido, han aprendido. Yo entiendo lo que yo entiendo, por lo que yo he visto, yo he vivido y todo. Tal vez ambos tenemos la razón, pero no llegamos al punto qué es lo que es la diferencia porque estamos queriendo llevar la contraria. Y entre más quieres llevar esa contraria, más se te arma el cuerpo con el cortisol. Ah, no. Ah, no. Y empiezas. Y luego tienes el argumento, no lo ganas ni lo pierdes y al próximo día la ves otra vez y ya no, le voy a decir que le voy a esto, que le voy a... Y ese es el cerebro diciéndole, no, no ganaste, no ganaste, no ganaste. Pero es una terquedad humana bobada, una bobada. Bueno, hay gente que de verdad se desgasta por eso y ¿sabes qué? Que hay gente que, bueno, igual, volvemos al punto. Depende de lo que tú estés poniendo en discusión, ¿sí? Depende del grado de la discusión o el motivo, porque puede ser desde que su venadito de atrás no es morado. ¿O puede ser? ¿Verdad, Verde? ¿Puedo ser? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Estoy escuchando. Ahora, lo más importante aquí, fíjate, de todo esto, de que expones el punto, dice que hay gente que evidentemente te dice, mira, aquí están las pruebas. No te miento, aquí dice esto. Pero volvemos a lo mismo. La otra persona puede voltear y decir, sí, pero esas pruebas ya no son válidas. O sea, yo tengo este otro argumento. Entonces, puede ser un cuento, como decimos en mi país, un cuento de nunca acabar. Sí. Como de, ¿cómo vas a ganar? Sí. O de plano, pues que los dos sientan que tienen la razón y ya. Sí. Y tenemos que cambiar esa opinión de que nosotros vamos a ganar el argumento cada vez, porque si es así, entonces nunca vas a ganar. Nunca vas a ganar. No vas a tener ninguna razón, porque estás ya predisponiendo todo lo que vas a embutir en la verdad, pero no es verdad, porque es algo que ya te han dicho y tú has escuchado y eso es lo que sabes y nadie me va a cambiar la mente, porque nadie me ha demostrado nueva evidencia. Pero si tú dejas que alguien, de repente, que sea un experto en el argumento, que ni siquiera sabes si es un experto en esto, de repente te dice algo y te hace pensar, pues si te hace pensar, deja que dijeras ese pensamiento. Si algo empieza a dudar en ti, ponle atención. Eso quiere decir que tal vez no tengas la razón, porque eso voy a lo de siempre, que el cuerpo, la mente, el corazón y todo están en sintonía con cada uno. Cuando están en sintonía con cada uno, te avisan. Y vas a decir, ok, esto no vale la pena, ¿por qué voy a tener un dolor de cabeza después de argumentar algo que no? Y sí, tal vez te llevaron la contraria, te hirieron, hicieron más daño encima de lo que ya ganaron en el argumento, pero te dejaron en el piso. Entonces vas a empezar con que esa persona no sirva nada y vas a escalar el problema a que ya te cayó, odiós a esa persona, solo porque te hizo cuestionar lo que tú creías que era verdad. Pero eso te hace la humildad, te lleva a la humildad, una fuente de preguntas y dudas y dudas y empiezas a examinar con calma y decir, ok, estaba diciendo esto y tal vez sí, pero me dijo esto y eso no me gusta. ¿Pero por qué no me gusta? ¿Por qué me lleva a la contraria o porque no sabía yo de eso? Y entonces tú, tú estás haciendo como un examen de conciencia de ti misma, de dónde basaste eso que dijiste que de repente no vas a perder el argumento por ninguna razón, pero es esa terquedad humana, esas ganas de... Entonces yo quité la terquedad, tengo... Yo he sido muy terca toda mi vida, pero me ha... Ahora me doy cuenta que era un buen... Un buen don que adopté porque no me dejé vencer. Ok. y es tu absoluta verdad. Pero fíjate que también hay una cosa que a mí me llevó... Llevé a la práctica y lo hablo... Lo llevé a la práctica más con mi marido, con mi esposo. Cuando platicábamos y bueno, las personas somos diferentes, por supuesto. Y más como entre parejas muchas veces es... No, siempre que él me decía gorda. No gorda, es que esto es todo, es todo. Y yo a veces sí veía que realmente él estaba en un error, ¿no? Y ya sí decía... Pero lo exponía de una manera... No gorda, mira, es que te voy a decir algo, mira, fíjate aquí esto. Y cuando yo veía que él efectivamente decía no, es que ve esto. Yo tenía esa manera de hacer las cosas, de voltearla a verlo y decirle, estaba en un error. Tienes toda la razón. yo les cedía su razón. Entonces, no me quitaba mi nombre, no me quitaba mis manos, no me quitaba mi cerebro. Nunca me quitó mi dignidad por decirle, tienes toda la razón. Es más, yo te pido una disculpa. Qué pena, me equivoqué. Estaba haciendo las cosas mal por esto. Entonces, eso también es una humildad, padre. y me evitó problemas tontos por querer sentirme la sabia que no era. Cuando no lo era, en realidad, cuando yo no tenía la razón. Sí. Y es muy interesante como la dinámica que ocurre cuando nosotros queremos tener esa razón, porque en realidad es como echar gasolina al fuego sin querer, ¿no? Porque que estás armando una cosa que no tiene que ser armada, simplemente desmenuzada. Más bien, buscan el punto de vista de cada uno, encuentren lo que tienen en común y con calma disiernan y vean. Ok, tal vez yo nunca escuché eso, pero qué bueno saber. Entonces, tal vez sea tu mejor amiga que te haga descubrir cosas que tú ni siquiera te has dado cuenta. Y cuando tú tomas ese método de descubrir la verdad, vas a tener un aprendizaje súper, porque de repente te vas a encontrar en una situación igual con alguien más que va a querer argumentar. Entonces, tú ya te vas a frenar o ponerle un poquito menos el gas a todo lo que es y vas a decir, ok, ¿pero por qué dices eso? ¿Y qué te hace? ¿Qué te hace deducir que eso es lo que estás, que llevas la razón? Y entonces, ahí es donde cuando la gente se siente que están contribuyendo a algo, no los estás chicopalando porque no tienen la razón, tú no te estás dando de arrogancia de que sabes más, y entonces van a apartarse y van a decir, bueno, wow, qué interesante, o de repente te pones a estudiar un poquito mejor a ver qué es lo que, qué es lo que es la verdad. Pero es que nosotros, ese es el proceso de la vida, que nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta de cosas que no debemos asumir que sabemos. y defender como tú lo hiciste, ojo, defender cuando en realidad sabes que la otra persona no tiene la razón de lo que estén tratando, pero que tú sabes de verdad que está en una equivocación, no tampoco por evitar siempre decir sí, siempre tienes toda la razón, porque tampoco se va, tenemos que tener, ser individuales y defender siempre también nuestro punto de vista con cariño, con respeto, con tranquilidad, simple y pues pero así se puede. Y tal vez haya una situación en que no puedas estar tranquila, que no puedes discernir y desmenuzar, pero la única razón en la cual yo quisiera llevar el argumento al este es porque alguien se va a herir o algo malo va a pasar, porque ya he visto que algo ha ocurrido en el pasado, pero eso ya es otro, otro, otro tema completamente distinto, porque quieres el bienestar de esa persona y tal vez en el proceso dices, ok, mira, yo no te quiero llevar la contraria, pero mira, esto te puede pasar y si hablas con calma y hablas con ese tono, porque eso también, en el tono en que tú aprendes a discutir, tiene todo que ver cómo resuelves ese argumento. si no se agarran las mechas se despelucan y todo es que últimamente todo el mundo está en ese método de discutir de que yo voy a disparar si no estás de acuerdo conmigo, no, tampoco, por eso es que tenemos que bajarle el volumen a todo lo que nosotros nos excita así de decir no, 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 es así, y yo tenía muchas personas en mí, en mi juventud que eran así de tercas, y porque eran así de tercas, yo aprendí esa terquedad también, pero ahora que ya veo que Dios me está dejando saber lo que es sabiduría en vez de tener la razón ya estoy viendo que tal vez yo no veía todo el panorama completo, yo solo tenía la idea de lo que era correcto, pero no era la absoluta verdad de lo que estaba ocurriendo. además es inteligente, es de seres inteligentes el escuchar y el decir no puede ser posible, yo siempre juré y durante años creí esta verdad, pero ahora estoy viendo que en realidad sí, efectivamente la otra persona me está diciendo algo que es lógico, entonces vuelvo a lo mismo, la humildad de aprender, de ser inteligentes para captar esos nuevos conocimientos de una equivocada información que teníamos. Sí, sí, y cuando abres ese panorama, cuando ves, tienes una visión más amplia, tienes el corazón abierto, tienes la mente más abierta, eso no quiere decir que eres débil, que te vas a prestar a todo lo que todo el mundo te cuente, tampoco, porque tú tienes tus valores, ahí es donde los valores entran, los valores y ese don que tienes de saber qué es lo que verdaderamente te siente bien, tu cuerpo te avisa y dices, ok, no, tal vez sí tienen la razón y esa forma, ese método de encontrar esa resolución es súper chévere porque entonces dices, wow, no, no, ahora veo, ahora veo, ahora veo por qué tanta gente se metía en problemas con cosas que eran pequeñas comparado a lo que verdaderamente vale la pena argumentar en este mundo, defender una vida, ahí sí me meto con todo, ahí sí, defender a un viejito que lo estén maltratando, algo, a un niño que lo estén abusando, ahí sí me meto con todo, ¿por qué? porque esos son mis valores, yo quiero defender a la inocencia, yo quiero defender a la injusticia, yo quiero defender a lo que sé, sin duda, que nace mi corazón que es amor y verdad y eso solo lo aprendí con mi fe, eso nadie me lo quita, pero eso no quiere decir que yo sé todo. No, Marti, pero lo que te hace sabia es que has experimentado precisamente cosas en tu vida que no quieres permitir que le pasen a un esposo. Eso, eso. Eso es así de sencillo. Sí, y si uno se pone en esos zapatos vas a vas a ver las cosas en una forma distinta con muchas cosas, muchas cosas y vas a llevarte, vas a tener esa paz interna y vas a discernir muchas cosas en una forma crítica, como quieras llamarlo, pero vas a hacerlo con con más calma, más discernimiento, más entendimiento de qué es lo que verdaderamente estás argumentando y eso eso es eso es clave, eso es clave porque si no vas a vas a ser un una hemorroide para para la humanidad, vas a irritar a todo el mundo con todo lo que tú dices que es verdad y y todo el mundo te va a mirar como un bicho raro porque pero es así, eso es la verdad, eso es la verdad. Y hasta hablarlo con amor, fíjate, yo concluiría también con con nuestros personas, por ejemplo, quienes tenemos a nuestros padres, bueno, yo tengo a mi papá, mi mamá, ya no está físicamente aquí, pero con mi papá yo lo llevo más a la práctica y mi hijo que es un joven todavía, pero que él también tiene este excelente razonamiento de cuando a veces escucha que su abuelito dice algo y dice mamá, es que él lo entiende así porque así se lo aplicaron y entonces ya es una persona de 70 y tantos años que va a ser un poquito difícil voltearle la verdad, o sea, voltearle lo que ya vimos que no es, entonces, fíjate, hasta esa paciencia con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con gente que ya tiene arraigado eso y que son más adultos que nosotros, con ese amor, yo lo he llevado a la práctica cuando mi papá me dice cosas que yo antes no, yo antes cuando me decían decían, no, 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 papá, espérame, es que estás equivocado, es que así no es, es que mira, ahora entendí la manera de cómo hasta manejarlo así, porque yo no, yo no siempre voy a tener la razón. Eso, y, otra cosa que es importantísima es, es mantener el respeto mutuo, porque si no tienes respeto, vas a incrementar ese argumento a una pelea, y, y, y no va a acabar bonito, no va a acabar bonito, porque esa, esa es, esa es la verdad, y entonces, unas cosas, unos puntos que, que ayudan a desarrollar esa mentalidad de cambiar la forma de que nosotros queremos argumentar y tener esas razones, es tener esa autoconfianza en ti, estudia, lee, aprende, date cuenta, con, con con conciencia, busca, verdaderamente, qué es lo que te está haciendo ese, 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 como cosquillas de querer llevar la contraria, y si verdaderamente vale la pena, se va a herir esa persona si tú no ganas el argumento, no, entonces, cuando empiezas a deducir la razón por la cual quieres ganar, vas a decir, no, esto no vale la pena, como digo yo, la única razón por la cual yo me metía con todo y nada, nadie me calla, es cuando, cuando están haciéndole daño a otra persona, ahí sí, ahí sí me, ahí sí voto las reglas por todos lados, porque, porque eso, eso para mí es, es tenaz, si alguien se empieza a abusar de alguien, no, 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 y eso, así es que debemos de, de, de enfocarnos, de, de, de no querer hacernos daño, de tener ese respeto mutuo, de, de escuchar, de aprender, de conocer, de entender, es que todos los eres, son importantes, y, y ese, la resiliencia, la resiliencia, ahí me, ese, esa herramienta para mí ha sido un don enorme, porque me ayuda a decir, ok, tú ya, ya, ya has estado en esta situación, no importa, sacúdete, levántate, sigue adelante, qué importa si no ganaste, ese argumento, no valió la pena, argumentar con eso, estás bien, estás sano, estás salvo, esa persona, estás bien, sana, salva, no se llevan, ok, déjalo, y si se quieren llevar, discutan, porque es que no, entendieron que era lo que era, estaban argumentando, pero, no debe ser, es un debate, no es un argumento, un argumento, ya empiezas con, con, querer, querer, querer mandarse puñitos, no es pleito, ya es, sí, ya otra cosa, como dices tú, ya como que, hasta más personal, no, creo yo, otra cosa, la generosidad, ser generoso, generoso con la persona, de escuchar, eh, tener gratitud, agradecer, de que tienes esta situación, en que Dios, para mí es, Dios me está pidiendo la oportunidad, de cómo vas a resolver esto, cómo vas a, a dejar esto, en un, en una forma, pacífica, sin, sin, sin armar, y por eso, a mí me fascina, lo que dice, madre Teresa, de que si, si, si no vivo para servir, no sirvo para vivir, ¿por qué? Porque, cuando tú te prestas con servir, lo primero que quieres, es, es, traer esa persona, más cerca a ti, y si tú empiezas con, ah, no, es que no tienes la razón, ya la estás alejando, y botando por el, por el precipicio, eso, eso no, 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 no hace sentido, a lo que somos, como humanos, que nos queremos, pero, la sociedad nos ha enseñado, de que todos tenemos, el, el, el poder, de ser, y los mejores, de los mejores, sí, Dios exclama, que nosotros, aprendamos, de todos nuestros errores, pero, para ser una mejor versión, de lo que fuimos ayer, no, para, molerle, la vida, a todo el mundo, y decir, mira, mira, yo llegué al top, y soy lo mejor, y sé todo, pero mira, pobreza, gente, que no sirve para nada, eso, eso dañaste todo el camino, que estabas, emprendiendo, entonces, tienes que ser valiente, y saber defender, lo que estás defendiendo, tienes que, tener esa responsabilidad, que ya dijimos, que había, a qué resumir, esa responsabilidad, y, y tener empatía, tener comprensión, flexibilidad, una cantidad de cosas, que, que, que yo me puedo quedar, todo el día, diciéndolo, pero te digo, que lo más importante, de todo, es que analices, tengas compasión, y entiendas, que todo el mundo, no es, en, está en el mismo grado, en que tú estás, y hay personas, que saben mucho, y se las dan, de saber mucho, y las personas, que quieren aprender, no aprenden, porque les cae, como, rarita la cosa, por la arrogancia, por no ser compasivos, por no ser, generosos, gratitud, y todo eso, pero, es, yo creo que, yo, yo también, le pediría a la gente, que, hoy en día, todo ya es, cibernético, y por lo mismo, que es cibernético, mucha gente, se esconde detrás, para poder, a mucha gente, afortunadamente, no me considero, no me ha pasado, que puedo, gracias, por ese respeto, pero, sí, pues, yo creo que tú, lo has escuchado, es algo muy común, que hay gente, que se esconde detrás, de un dispositivo, y entonces, cuando aplican el, yo tengo la razón, ahí se quita la empatía, y muchas veces, es ofender, sobajar, es, muchas cosas muy tristes, que la gente escribe, a otras personas, públicas, o no públicas, ya ves, y que sea, entonces, también quitémonos, ese mal ladito, porque, nosotros vamos a, a escribir, a despotricar, simplemente, lo bueno, o lo malo, que traigamos eso, eso, y no queremos, aumentar la división, que ya ocurre, por tanto, por tanta información, por tanta, misinformación, porque eso, también, es verdad, de que, que hemos recibido, mucha misinformación, especialmente, en los últimos años, y eso, se volvió, se volvió, político, y ahora, está dividiendo, países, y guerras, son causadas, por eso, entonces, quitémosle, quitémosle, la fundación, a eso, a ese, esa dinamita, que podemos prender, nosotros mismos, podemos contribuir, a esa guerra, sí, así es, Marti, porque ya con un mal comentario, como que se, como que atrae, a toda la gente igual, ok, hello, aquí están todos los tóxicos, vénganse, y empieza, y si, y si tienes, si tienes esas amistades, que, que creen todo lo que tú dices, y no cuestionan nada, entonces, ellos se van a armar contigo, porque son, te están llevando a ti, la, la, la razón, o sea, van contigo con todo lo que esto, pero ellos no saben discernir, ellos no saben eliminar, lo que está causando, entonces, empiezan a formar grupos, y esos grupos, empiezan a hablar mal, de cada persona, porque no quieren, saber, que esa persona, les lleva a la contraria, pero la persona, tal vez, les lleva a la contraria, porque quieren enseñarles, algo distinto, pero, eso, por eso es que tenemos que pensar, por nosotros, por nuestra propia cuenta, en nuestros propios pies, con nuestros valores, con nuestro cerebro, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, discernir, qué es lo que estamos, diciendo, y, tratar de unir, a la humanidad, porque todos queremos lo mismo, todos verdaderamente necesitamos, esa paz interna, expresar amor, ser reconocidos, pero no quiere decir, que somos, el último modelo, de sabiduría, porque nadie lo es así, y nos vamos a morir, aprendiendo. No, y como dicen las generaciones, de ahora, ok, viral, yo diría, que esa palabra, yo la aplico, respetuosamente, hacer viral, ¿qué? Hacer viral, cuando ves una cosa, una publicación, de verdad, me pasta, todo, todo de pasto, saben que pasa en la de largo, porque, automáticamente, uno sabe que eso no va contigo, ni desgastes tu, tu, tu tiempo, tu huella digital, escribir, nada, vámonos, entonces, así, te vas alejando también de todo eso, mi Martín, porque, porque tú como ser humano, efectivamente, debes de saber, lo que te atrae, y lo que no, ni para qué perder tu tiempo, y de eso hay muchísimo, estamos, ahorita estamos bombardeados, bombardeados en las redes sociales, estamos bombardeados en la maravilla de la tecnología, gracias por esa tecnología que nos une a países, pero también, es una espada, espada de doble filo, porque, tenemos que darnos cuenta, de que si nos pasamos al otro extremo, vamos a sufrir, o vamos a causar, sufrir, a otras personas, no dar la razón, cuando no hay una fuente, de verdad, que ustedes estén convencidos, uno mismo lo siente, Martín, a ver, esto no va, no, ya es como el gorro junto, no, la verdad, así decimos en México, vamos como porrejitos, atrás de todos, los que, no estoy de acuerdo, no, 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 por favor, de verdad, no, mejor vamos a lo que estima, haya congruencia en lo que somos, sí, entonces, la idea es, sé valiente, aprende a defender, tu punto de vista, pero no quieras dañarle el camino, a todo el mundo, porque quieres llevarle la, la contraria, y todos tenemos, un poquito de razón, así que, que acepta eso, como un gran regalo, porque todos tenemos la razón, por la cual decimos, las cosas que decimos, pero eso no quiere decir, que es la absoluta verdad, entonces, le pido a todo el mundo, que si quieren vivir una, una vida plena, en calma, y aprender, de la, el resto de la humanidad, sin herirse, en guerra mundial, empiecen a, a analizar, por qué están agurmentando, por qué están, equivocándose, en querer llevarle la, la razón a todo, eso, totalmente, tal como lo acabas, de decir Marti, quería, de verdad, muchas gracias, qué temas, ¿verdad? sí, es increíble, lo que, lo que Dios me está poniendo, en mi cabeza, porque mira, a mí me fascina, compartir todo lo que, lo que yo he vivido, pero cada vez que, que, que digamos, agarramos otro tema, yo digo, wow, no es que, es una gotica, de lo que, que verdaderamente, todo el mundo pudiera aprender, y si juntos, contribuyéramos, a ese aprendizaje, cómo sería ese mundo, cuando, cuando te vuelves creativo, cuando quieres contribuir, algo bueno, se te quita, todas esas ganas, de llevarle, a todo el mundo, que yo, no, yo sé, yo sé, yo sé, yo puedo, yo, yo todo, solita, no, no, no estamos solos, porque si estuviéramos solos, no, no, no nos conociéramos, así de simple, pero mira, tenemos que, tenemos que ayudar a la humanidad, a entender, que todos queremos la misma cosa, y no importa, de dónde venimos, de dónde nacimos, con quién estamos, o lo que sea, pero, aprender a encontrar esa paz, y aprender, que no sabemos todo, y nunca lo vamos a saber, exacto, y no juzgar, también, porque no sabemos, cuál es la verdad, de la otra persona, y por qué lo dicen, es de verdad interesante, si queremos esa paz, ¿qué nos cuesta? Nada. De verdad, que bastante el mundo está de cabeza, como dice Mafalda, dice, paren al mundo, que me quiero bajar, ¿no dice? Sí, 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 ¿no? Bueno, si estamos, bueno, terribles a veces, en las redes, y en todo el mundo, es de quien, súper lindo, y yo agradezco muchísimo, Martín, qué buen tema, y bueno, y el próximo tema, ya lo sabrán en redes sociales, ya lo sabrán aquí también, en los canales de YouTube, van a estar aquí con información, para anunciarles el próximo tema, pero te agradezco como siempre. Gracias a ti, Tessy, no, es un gusto, un encanto para mí, compartir todo esto, porque, ay, si yo hubiera podido hacer esto, años atrás, quién sabe, qué, qué vería yo hoy en día, de todos los logros, pero Dios me dio ese, ese poder de, de, de compartir, porque yo era muy egoísta, y yo, si sabía algo, me quedaba, calladita, con la verdad, y eso, eso es otra contrariedad también, porque, no estás compartiendo con el mundo, lo que verdaderamente nos hace bueno, así que, piensen, piensen, primero que todo, examinen, qué están argumentando, y, y se van a dar cuenta, que no, la mayoría de las cosas, no valen la pena argumentar, pero eso no quiere decir, que se dejen pisotear, párate en tus valores, y, y pídele a Dios, fortaleza, valentía, y sigue adelante, porque no te rindas, vamos a seguir, con todo lo bueno. Muchas gracias. Gracias a ti. Igual, te agradezco a ti, como a la gente que nos ve, gracias siempre, por estar con nosotros, en contacto a la gente, no importa en dónde te encuentres, gracias por tu tiempo. Y Marti, pues vamos a aplicar eso, es otro tema interesante, vamos a aplicarle en adelante, no nos cuesta nada, eso lo practica, háganlo. Sí, sí, se van a dar cuenta, que la vida, la vida se les hace mucho más fácil, y van a tener menos estrés, y vamos a otra vez, al bienestar de uno, entre menos estrés, más saludable, más saludable, más ejercicio puedes hacer, y más ganas vas a tener, a vivir la vida plena. Marti, debo decirte, que tienes la razón. Gracias, Tessy, por escucharme, por entender, y llevarme, la razón. porque nos encanta, nos encanta muchísimo escucharte, y de verdad, pongan mucha atención, reflexionen, pásenla súper bonito, disfruten su día, a la hora que nos estén viendo, como siempre se los agradecemos, y igualmente tú Marti, ya me estás pasando el mismo tema, y nada más quiero recordarles, que el libro Resiliencia, ya está a la venta, ya tiene rato en Amazon, y próximamente nos lo vas a presentar, ya está en mis manos, para repasar, todavía no lo han aprobado, pero ya en una semana, a lo máximo dos, está en publicación, si Dios quiere, yo les aviso, no se preocupen. las cosas buenas, se toman su tiempo, como tú vas tomando el tiempo justo, que debe de ser. Amén, amén, amén. Bendiciones a todos, que tengan un buen fin de semana, y gracias por escucharnos, y sigan, sigan compartiendo el link, y suscríbanse, porque yo ofrezco lo bueno, y les trabaje o no, eso es otra cosa, pero por lo menos, escuchen, a ver si aprenden alguito, y compartan si lo hacen. Así es, yo sé que sí, yo sé que sí, y ya recuerden, redes sociales, y aquí en los canales de YouTube, aquí los esperamos cada semana, cada fin de semana, para disfrutarlo, disfruten el programa, pasen la bonita, gracias a ti Martín. Chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video